El salto en tu mundo se nota De hacer sentir que eres un dios Buenas tardes y madrenas Entre mi surte y el avión Cambias para tu vida Te rompes los espelos y el mundo Debajo del suelo pierdes para siempre Los fragmentos de tu voz Yo viviré en la soledad Yo viviré en la soledad Gracias por ver el video